Desde Relaciones Interinstitucionales e Internacionales, bajo el liderazgo de la hermana Elizabeth y de su equipo de rectoría, podríamos definir cuatro momentos específicos de esta gestión. Uno, fortalecimiento de las capacidades institucionales para la internacionalización. Dos, creatividad e innovación. Tres, relacionamiento interno y externo. Y cuatro, sueños, que somos una institución soñadora y que se ambiciona la internacionalización no solamente para la Universidad Católica de Manizales, sino para la ciudad. Nuestra premisa ha sido que si nosotros fortalecemos nuestras capacidades institucionales, las oportunidades de colaboración por medio de proyectos, por medio de movilidad y por diferentes escenarios en los que nosotros nos podemos construir y tejer con otros, se darán sí o sí, porque nosotros estamos en ese enfoque participativo en el que cada uno tiene un rol importante y que a medida que nosotros compartimos y nos complementamos, vamos a ser mucho más fuertes a futuro, no solamente para la internacionalización, sino para todos nuestros procesos académicos de investigación y de profesión. ¡Gracias! ¡Gracias!